¿De dónde venís y de qué centro escolar? Mi nombre es Reinaldo Manuel Sarabia Castro y mi centro escolar es el doctor Darío González. ¿Cómo valoras el trabajo de la policía en este tipo de actividades? Muy excelente porque aquí nosotros nos distraemos como jóvenes y andamos buscando y pensando en malas cosas. ¿Qué expectativas tienes para la vida dentro del proyecto? Pues que aquí como futbolistas podemos ir creciendo poco a poco. ¿Cómo ves el trabajo de los compañeros en el terreno? Excelente porque son unas grandes personas y nos ayudan a ser grandes personas igual que ellos. ¿En lo personal a qué te ha ayudado? Pues a dedicarme a jugar y estar más pendiente en el juego que en otras cosas. ¿Pueden hacer un llamado a los jóvenes a las edades que se puedan involucrar en los deportivos? Sí, yo les hago un llamado para que vengan aquí a hacer a sus centros escolares, a participar o a juegos así de otros lados para que jueguen fútbol y estén distraídos y no anden en otras cosas. ¿Cómo te sentís? Muy orgulloso de estar aquí. Yo me siento súper bien porque es algo que nos gusta hacer a todos, creo que a todos los jóvenes y pues es muy bueno que hagan esto para no seguir más los caminos en la vida. ¿Cómo evaluar el trabajo de la policía en este tipo de proyectos? Al 100, al 100 porque así uno se distrae en los partidos de fútbol y pues se distrae y anda la mente libre y se destreza a uno. Yo siento que es súper bien. ¿Qué expectativas tiene por el futuro dentro de este proyecto? No puede llegar a ser un gran arquero. ¿Qué es la selección LAP de Usulután Norte? ¿Y son los campeones? Bueno, yo soy Jefferson Ovidio Cabeza, Córdoba y vengo del Escuelo de Darío, Rubén Darío, de San Vicente. Dennis Daniel López Mejía de Mercedes-Umaña, Usulután Norte. ¿Cómo te sentís de formar parte de la Liga Atlética de Usulután? Bueno, es una experiencia que no cualquiera la puede tener, así como en lugares que no se pega, este beneficio que nos llega. Soy oportuno de poder participar en estas cosas que existen acá. ¿Cómo evaluas el trabajo de la policía en el deporte en el que practicas? Bueno, los policías han hecho bueno en hacer este tipo de cosas porque así a uno lo alejan de cualquier problema. Las consecuencias que tiene el país ahorita, que es El Salvador, los alejan de muchos peligros, muchas cosas que les puede dar la muerte a uno. Bueno, la experiencia que he tenido hasta el momento es formar parte de la selección. Se me dio la oportunidad de poder formar parte de ellos. Ya que vieron mi fútbol, pues dijeron que podían meterme en la Liga y aquí ando ya representando a Usulután Norte. ¿Qué mensaje para los otros jóvenes? Bueno, el mensaje que les puedo dar a ellos es que si algún día llegaran a llegar por ahí por sus casas, los de la Liga Atlética Policial, que puedan integrar a ellos para formar parte y ser así como yo, que gane la selección nacional.